Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos quizás ante uno de los análisis más duros que yo haya podido ver y bueno, quizás hasta que no lo pruebe, hasta que no pruebe Ninja Gaiden 3, no puedo opinar sobre este análisis directamente IGN es una revista inglesa muy famosa y bueno, muy reconocida mundialmente sobre todo han catalogado el juego con un, o sea, han puntado el juego con un 3 de 10, algo de lo que, bueno, tenéis en la descripción el análisis, ocupa solo una página tenéis un videoanálisis dentro de esa hoja, está por el medio o así, solo tenéis que verlo, yo por lo que veo la verdad no se me merece un 3 de 10 por lo que leo, bueno, quizás sí, pero por lo que veo quizás no, yo verdaderamente, como digo, no puedo opinar sobre si ese juego se merece un 3 de 10 o no pero creo que es muy duro, ¿no? decir palabras como que es horrible, que es doloroso jugarlo no sé, cosas, descalificaciones que la verdad es que, no sé, no hacen comprensible todo esto hay mucha gente que está enfadada con todo este análisis, es por yo que estoy haciendo la noticia eh, porque la vais a oír, la vais a oír comentar esta noticia bastante y es uno de los, era uno de los juegos más esperados durante, durante este año, la verdad hay mucha gente que se ha deshirsuneado, de hecho IGN, la página que lo ha tachado con un 3 de 10, estaba dando hype a todo el mundo, ¿no? diciendo, mirad que juegazo, ¿no? mirad que tal, mirad que cual, mirad que vídeo, mirad que que preanálisis, ¿no? tan, tan positivo luego sale el juego, ves el análisis y dices, ¿qué? o sea, me has estado metiendo mierda en el cuerpo para que me ilusione, para luego ver esto no tiene ningún sentido eh, por ahora es solo la única página que lo ha, lo ha analizado no se la puede comparar con otra todavía, pero sí que es verdad que eh, hay muchas páginas que no son del todo libres que se dejan influenciar por, por las revistas grandes, ¿no? quizás los puntos de negativo del juego se le, se le tacha como que es, eh, bastante fácil, es repetitivo eh, y la verdad es que los anteriores Ninja Gaiden han sido todos difíciles y, bueno, eh en el tema repetitivo, pues no, no han sido tantos, ¿no? quizás ahí está el problema, ¿no? eh, titularlo Ninja Gaiden, cuando quizás a lo mejor eh, deberían haberlo titulado de otra manera y haber cambiado el personaje, a lo mejor el juego no hubiera tenido un 3 de 10, sino un 7 de 10, ¿no? lo más probable, eh, es lo que ocurre, ¿no? eh, por titular un juego, eh, que no va a ser así, eh, titularlo de esa manera va a pasar con, con Devil May Cry, va a pasar lo mismo, ¿no? es un, no es un Devil May Cry lo que están haciendo, la verdad, es una bastardez y probablemente tenga una nota bastante negativa también no se le puede titular de una manera, eh, a un juego que no es de ese estilo a ver si me entendéis, no se le puede llamar, por ejemplo, Metal Gear a Metal Gear Rising es otro juego que va a tener una nota bastante negativa por, eh, titularlo de una manera que no se debe eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? eh, si vas a hacer un juego de acción eh, como por ejemplo ha pasado con Resident Evil, si vas a hacer un juego de acción y vas a cambiar la temática de survival horror, eh, titularlo de otra manera y te ahorrarás bastantes notas negativas, ¿no? por ejemplo, lo que le ha pasado a este Ninja Gaiden 3 eh, lo han hecho fácil, lo han hecho repetitivo, eh, cuando nunca ha sido así, ¿no? siempre ha sido muy difícil, ha sido muy difícil pasárselo y yo hablo desde, bueno, eh, soy bastante fan del juego he jugado al 1 y al 2, de hecho en el 1 he llegado a ser el tercero del mundo en el modo más difícil eh, ya es algo muy difícil pasárselo, os lo aseguro, eh, hay que echarle muchas horas y es muy difícil llegar a ese puesto bueno, nada más, eh, miraros a ver qué os parece si de verdad pensáis que este juego se merece un 3 de 10 o han sido demasiado duros, yo por ahora no puedo decir si, si, si o si no por ahora, eh, creo que sí, que bueno mmm, bastante duros, eh, la verdad yo no podría, eh, como muy bajo le daría un 5 como muy bajo, aunque tengan razón en todo lo que dicen no se le puede dar un 3 de 10 básicamente porque hay muchísimo trabajo detrás y no solo por el trabajo sino porque hay bastantes cosas que, que hacen que, que no sea un 3, ¿no? directamente, hay muchísimas cosas yo solo con que el juego dure 5, 6, 7 horas eh, con que el juego tenga multijugador que lo tiene ya, bueno, ya se merece más oportunidades que, que eso, la verdad y bueno, nada más, eh, miraros en el análisis a ver qué os parece, está en la descripción y nada más, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao